Yo sufrí un abuso sexual a los 5 años, nunca dije nada, me lo guardé y obviamente a la familia decían que uno ya no varía, que estaba despuntada, que no varía nada. Me cerré completamente a mi sexualidad, me volví muy masculina. Hace dos años, después de un peregrinar de tantas terapias, llegué a algo que se llama biodescodificación y me generó un choque impresionante cuando la terapia me dijo, ¿cómo fue la musa? Me sacó de una y me dijo, fue violento, te golpeó, lloraste. Y me dijo, no, que yo recuerdo, me lo dijo, tú lo disfrutaste. En su momento me quedé así como pendeja, no sabía, o sea, no sabía ni a quién decírselo. En esos tiempos iba con una psicóloga y al platicarles se me quedó viendo con un odio y con unos ojos que me dijo, ¿ahora me vas a decir que lo disfrutaste? Y le digo, o sea, yo estoy aquí para que estén en el guión y me voy a hacer otro punto de vista y no me estoy juzgando. Si tú quieres que un psicólogo no te juzgue, es imposible. Porque en principio ponerle un nombre a lo que estás expresando, esa es su labor. Empecemos por ahí. Si ustedes quieren que un psicólogo no los juzgue, está imposible. ¿Por qué? Porque en un principio ellos han estudiado para ponerle un nombre a eso que está escuchando de ti, para saber qué nombre ponerle y entonces medicarte o decirte qué hacer o decir cómo se llama. Si yo no le pongo un juicio, un nombre, una palabra a eso, no puedo identificarlo. Ellos lo primero que hacen es identificar. ¿Quedó claro eso? ¿Hay alguna duda de eso? Ah, qué bueno. Ese es el punto número uno. Entonces no esperes que un psicólogo no te juzgue porque esa es su labor. Entonces, obviamente te das un juicio y de acuerdo a ese juicio, ella y yo, esa terapeuta en especial, esa, lo llevó obviamente a su lado personal. Al final de cuentas, ese rechazo que sintió contigo y al decirte todo eso de lo vas a disfrutar, es porque ella, ella vivió también un abuso sexual. Mira, te lo firmo aquí mismo que lo vivió. Y lo sintió y por eso nosotros, personas que servimos, siempre atraemos a las personas para que nos espejeen lo que traemos adentro. Un psicólogo va a atraer siempre a sus espejos con sus mismos temas. ¿Cuál es el problema con esta cuestión del psicólogo y el paciente? Que como el psicólogo es el que sabe, ya no se va a observar a sí mismo porque él te tiene que ayudar. Ahí es donde se crea la separación entre el psicólogo y el paciente. No digo que todos lo hagan de esa forma, pero así han sido instruidos a hacerlo. Entonces el psicólogo ya no va a verse en ti. Y ese coraje que puede sentir con tu presencia, porque solo tu vibración hizo conectarlo con su abuso, ese coraje que ella siente, pues lo va a llevar hacia ti. Porque ella no está ahí para conocerse y para sentirse. Y esa es la gran pendejada. Está ahí según para ayudarte. Y ayudarte quiere decir, yo soy la fuerte y desde esta fortaleza te voy a ayudar. ¿Me expliqué o no? Bueno, entonces ese es el gran error que nos han enseñado en la psicología. Porque claro que son gente que quiere servir, que son gente que quiere ayudar. Eso es maravilloso, los psicólogos. De hecho, en mi certificación yo creo que el 70% eran psicólogos. Pero el punto es, si yo no me observo en ti como una persona que está sirviéndote, yo no tengo nada que hacer. Si yo pienso que yo vengo a ayudarte aquí, estoy pendejo. Estoy pendejo. Yo vengo aquí a verme en ti. Si yo siento una emoción con tu presencia, es mía. Y a través de eso es como me veo a mí mismo. Si yo cierro ese canal, te voy a juzgar. Y de acuerdo a ese juicio, pues obviamente creo una separación. ¿Qué es lo que me estás diciendo que se creó en ese momento? Tú ya te separaste. Tú ya generaste también tu bloqueo. Porque me dice, esta persona me está juzgando. Yo me defiendo. ¿Y qué pasó después? Después ya cuando te se escucha y te ati, porque no es el año pasado en internet, no es como que mi alma decía, es que es tú, no es tú, no. Y hasta que te escuché bien desde adentro, como que Dios me dijo, ahí es. Ahí es donde tienes que seguir. Después escuchar, después voy a ir. Si lo disfrutaste, ¿cuál es el problema con haberlo disfrutado? Y todos cargamos con ese abuso sexual, porque todos abusamos de nosotros mismos. Díganme aquí, ¿quién es 100% fiel consigo mismo? ¿Quién expresa al 100% lo que quiere, quién hace lo que siente al 100? No, todos abusamos de nosotros de alguna forma. Ustedes y yo. Pero el problema aquí es esa cuestión. Si tú lo disfrutaste, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que viene a tu mente de haberlo disfrutado? Y que si lo disfrutaste, entonces, ¿por qué desde ese momento, desde los últimos años, hasta la fecha, que yo tengo 45 años, nunca podido tener una relación su solución? Los novios que venían, o sea, siempre se acercaban a mí, decían, los harías a coger conmigo, y yo, no sé, un mes duro con ellos, O sea, los dos tienen ese mismo bloqueo en lo sexual, los dos. Y los dos tienen que liberar exactamente lo mismo. Pero vean, señores, esta parte es muy importante. Cómo nosotros, como seres humanos, cuando apagamos nuestra sexualidad, nos marchitamos. ¿Qué es lo primero que les dije que era la sexualidad? Vida. Si yo no expreso la vida, no expreso nada. Estoy muerto en vida. Vean, vean, se quieren marchitar. Yo prefiero que me juzguen, que me linchen, que lo que quieran ustedes, pero morirme en vida, ni madres, nunca. Entonces, aquí es la pregunta de ustedes, ¿qué quieren en su vida? ¿Quieren realmente sentirse apagados? ¿Quieren realmente nunca más tener ese brillo en sus ojos? ¿O quieren sentir vida en cada célula de su cuerpo? Esos de valientes. Esos de valientes, señores. Muchos de ustedes quieren hablar, quieren expresarse, quieren ser exitosos, quieren ser personas con mucho dinero, quieren ser... Sí, pero eso requiere tu valentía de tocar esas emociones. ¿Qué pasa si lo disfrutaste? Ve cómo estás juzgando el hecho de disfrutar en la sexualidad. Para ti, ya es un rechazo el hecho de disfrutar en la sexualidad. Micrófono de ella, por favor. Pero esto es muy importante, escúchame. Antes de que me hables. Ve cómo es tan importante el hecho de que tú estás relacionando el disfrutar el sexo como algo horrible y asqueroso. Obviamente no vas a disfrutar nunca del sexo, porque ya para ti es algo horrible. Ahora, tú tienes ahí unos datos registrados. Dime quién te decía, mamá, papá, abuelo, abuela, tatarabuela, ¿quién te repetía el hecho de que no tenías que disfrutar el sexo? De que eso era algo asqueroso. Dime lo que te decía. No, yo que recuerde, por más que he tratado en los webinars que has hecho, he tocado emociones un buen, pero no lo puedo recordar porque está muy bloqueada esa parte. Demasiado lo que hacía, la verdad ya estoy fastidiada de vivir así, el pelo se me cae, ahora que me empieza a dar tres años, tengo que se me cae el cabello, ya tengo muy poquito. Y yo he dicho, no, además falta que me quede pelona, como te has dicho, ni que si me quedo pelona. ¿Pero tienes el abuso presente? Ahora, sé muy honesta. ¿Puedes sentir placer sexual en ese momento? Si cierras los ojos. Olvídate de todo el mundo. ¿Quieres salir de eso? Yo te ayudo ahorita mismo, pero sé honesta con eso. Cierra tus ojos. ¿Puedes sentir el placer sexual de ese momento? Sí, porque la persona... Perfecto. No hables. Cierra los ojos. Siéntelo. Ve a ese momento. Tienes cinco años. Y ve a ese momento específico en donde está sucediendo ese momento. Siente el placer. Siente la excitación. Y también siente si hay miedo, si hay dolor. Lo que sea que esté sintiendo, no bloquees nada de lo que está surgiendo. Siente esa frustración. Si sientes frustración, claro que sí. Ahí entra. Siente la frustración que has sentido toda tu vida. Porque no brillas, porque no te mueves, porque ya eres gris. Siente la frustración de no vivir. De estar apagada. Eso sí lo sientes. Siente. Siente. Eso. Siente el coraje que sientes por no aparecer. Por nunca notarte. Porque entras a un lugar y nadie te ve. Siente. Eso. Suelta. Acuéstate. Esa es la pregunta, señores. Si quieren seguir ustedes siendo personas que no se ven. Siendo personas que no están aquí. Simplemente muertos en vida. ¿Sabes qué te propone una sociedad? Esta sociedad te propone que seas gris. Les conviene que seas gris. Que no nazcas. Que no crezcas. Que no te veas. Y eso conviene, claro. Eres un ser peligroso cuando te empiezas a notar. Cuando tus palabras empiezan a resonar en los demás. Ahí eres un ser muy peligroso. Y ustedes quieren ser seres seguros. Les encanta la seguridad. Les encanta estar en ese punto seguro. Toda su vida. Ahí guardaditos. Ahí tranquilos. Quieren estar ahí. Perfecto. Estén ahí. Pero después no digan por qué se enferman. O por qué después se sienten apagados o marchitos en su vida. Eso no es vida, señores. No es vida sentirnos así de marchitos y apagados. ¿Ustedes creen que nos dieron vida para simplemente pasar por aquí, respirar, reproducirnos como animales? ¿Sabes? En verdad. Estamos aquí para vivir. De eso puedes estar seguro. Que simplemente estás aquí para vivir. Para conectarte con la vida. Y no hay conexión con la vida en el momento en el cual rechazo lo más íntimo de mí mismo. Entonces, ¿qué me queda? Si brillo, siento abuso. Pues sano el abuso. Y sano ese rechazo que puedo sentir. Pero hoy su solución ha sido, voy a dejar de brillar. Voy a hacer que no me vean. Voy a ocultarme más. Y entre más me oculte, entonces, mejor me voy a sentir o más seguro voy a estar. Claro que no. ¿Quieren estar así de marchitos? De alguna forma, cada uno de nosotros estamos con esa cuestión lleno de ese gris por dentro. La pregunta es si te vas a atrever a expresarlo, a vivirlo, a ser tú.